Señoras y señores, que no le digan, que no le cuenten, atrás de la raya por favor, vamos a empezar a trabajar. Producción 2002, solo éxitos, Jimmy y sus estrellas, suena y dice... ¡Fuego! ¡Fuego! La hierba se movía, se movía, se movía, la hierba se movía, se movía, se movía, se movía. Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en esta vida, hay cosas maravillosas como en la tarde que te tenía. Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en esta vida, hay cosas maravillosas como en la tarde que fuiste mía. ¡Y una vez más! Cuando se quiere como te quise No te hagas de la herida que me abriste No es tan fuerte ni recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, rechonera, aunque yo me muera Donde yo me encuentro, lo haré por tu alma Oye, rechonera, aunque yo me muera Donde yo me encuentro, lo haré por tu alma Oye, rechonera, aunque yo me muera Donde yo me encuentro, lo haré por tu alma Oye, rechonera, aunque yo me muera Donde yo me encuentro, lo haré por tu alma Otra vez salgo en busca de un sincero amor Tengo fe que mi suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y me hace hasta llorar Hoy les pido solo con mi voluntad Para amar a alguien que no te hace igual Toda esa vida mía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tus labios besar Toda esa vida mía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tu cuerpo abrazar Toda esa vida mía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tu labios besar Toda esa vida mía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tu cuerpo abrazar Toda esa vida mía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tus labios besar Toda esa vida mía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tu cuerpo abrazar Arriba, abajo, y esta noche bailando palzo Arriba, abajo, y esta noche bailando palzo Excepto ritmo de discoteca Arriba, nena, en el fondo de la fuerza Arriba, macho, y bico, pa' que te muevas maligerito Y aquí las placas son las que son Vienen cogiendo mucha presión Y así me moré, soy un zorro Por esto nunca olvido el gorro Para cuidarme de estar en una Que solo me deja mirar, lo juro Y me sigo de esta noche Y si no quieres, dame en coche Me busco otra manera de estar Porque esta noche quiero bajar Arriba, abajo, y esta noche bailando palzo Arriba, abajo, y esta noche bailando palzo De seguro le van pumas ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 La vaca, la misma vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo y la canta, usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar La vaca La vaca La misma vaca La vaca La vaca La misma vaca Tengo un problema en el bar Cuando la venga a llegar Tengo un problema en el bar Cuando la venga a llegar La leche que de esa vaca Es bien pura, es verdad La leche que de esa vaca Es bien pura, es verdad La vaca La vaca La misma vaca La vaca La vaca La misma vaca Miri, miri pa' moriru Moriru Miri, miri pa' moriru Moriru La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca Oh, la misma vaca Oh, la vaca Oh, la vaca Oh, la vaca Oh, la misma vaca Tengo una vaca lejera Una vaca de verdad Tengo una vaca lejera Una vaca de verdad La leche que de esa vaca lejera Es bien pura, la vieja Y ella es pura, es verdad La vaca Oh, la vaca Oh, la misma vaca Oh, la misma vaca Oh, la 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 misma vaca Oh, la misma vaca Peri, diri, damned Eripa, papal, erii Eripa, papal, erii